¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si es la primera vez que me estás viendo, me presento. Yo soy Marilyn Galicia, pero me puedes decir Maggi. Como ya lo vieron en el título del video, les estoy trayendo mis compras acumuladas de enero a junio de 2019. Para las personas que son nuevas, yo este tipo de videos los hago cada medio año o bien cada 6 meses, ya que me considero una chica que no compra en cantidades grandes cada mes. Así es que voy guardando estas compras para que este tipo de videos sean largos y los disfruten. Bueno, pues si quieren saber qué fue lo que compré durante todo este medio año, los sí las invito a que se queden a ver el video, pero recordándoles que este tipo de contenido no es con el afán de ofender o de presumir, sino únicamente por mero entretenimiento. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, ahora sí, ¡comenzamos! Como saben, a mí siempre me gusta iniciar con cosas random que no tienen nada que ver con la temática de mi canal. Así que lo primero que les voy a estar mostrando es esta hermosa figurita tipo Lego de Harley Quinn, pero que es el personaje de la película El Escuadrón Suicida. Les dije tipo Lego porque no es un Lego original, probablemente si tú eres friki o geek, eso como que no te agrada muchísimo, pero para mí no es ningún problema, además de que esta muñequita es especial porque me la estuvo regalando mi mamá, así que me encanta. Lo siguiente es otro artículo súper bonito que, ¡vean! Espero que se alcance a ver si no le voy a hacer tomas o más bien acercamientos. Y es una memoria USB, así es, en forma de cámara. Esta memoria tuvo, no recuerdo si un costo de $130 o de $150 pesos, pero la realidad aquí es que en sí la memoria solamente es el lente de la cámara, ya que lo demás es simplemente adorno. Ahora, déjenme decirles que sí, únicamente la compré por la figura, además de que es una USB que no me sirve de manera tan eficiente. ¿Por qué? Porque ya sea con archivos de música o de video, por alguna extraña razón los elimina, no los reproduce, o los reproduce pero a mitad del video o de la canción dice que hay un error, y no, no es que tenga virus o algo así, está completamente bien. De hecho, mi hermana también tiene una USB en forma de Snoopy y le pasa exactamente el mismo problema. Entonces creo que ya es defecto de fábrica de este tipo de memoria, pero como ustedes ya lo pueden intuir, solamente la compré como adorno. Bueno, ahora pasamos únicamente a una sola cosita de accesorios y es la siguiente, esta hermosa cartera. Déjenme decirles que fue un regalo que me hicieron por el Día del Niño. Para las personas que no son de México, bueno, el Día del Niño se celebra aquí el 30 de abril y a lo mejor ustedes me van a decir Bueno Marilín, tú ya estás demasiado grandecita para que te estén dando regalos como si fueras niña. Pero aquí viene la cuestión, es que como yo estoy soltera y no tengo hijos, pues este es el privilegio que aún tengo. Que algunas personas me lleguen a dar regalitos por ese día. Ya más adelante les explicaré quién fue la persona que me regaló esta hermosa cartera. Muy bien, ahora pasamos a lo que es la sección de cuidado personal de pies a cabeza. Como saben, bueno, ya es de cajón o ahora sí que sí o sí el comprar desodorante o antitranspirante ya sea para el área de las axilas, el área de los pies, también desodorante íntimo y también algunas cositas para el cabello como es el fijador, el mousse o espuma moldeadora para cabello, el gel. Pero como les digo, eso ya es parte de mi rutina, por eso no se los traje aquí. Pero cosas que sí traje, por ejemplo, son esta crema y esta mascarilla que son hechas a base de polvo de arroz. Ambos son de la marca Arabella que ya se las he mencionado en anteriores videos. A pesar de que es una marca muy económica, la verdad es que en cuanto a sus productos de cuidado personal son de lo mejor. Lo que es la mascarilla me ayuda a absorber la mayor cantidad de grasa de mi rostro además de que me aclara un poco lo que es el rostro y la crema también me ayuda a aclarar y a pesar de ser crema, vaya la redundancia, te deja un acabado mate. Así que estoy contenta con estos dos productos. Y bueno, como saben, el año pasado yo cumplí 25 años, entonces como que desde allí me nació una cierta obsesión por la edad y dije, bueno, tengo que empezar a cuidarme. Y me compré también en Arabella una crema para el contorno de ojos que viene con colágeno. La verdad es que me gusta mucho, sin embargo, debo de decirles que no he visto tantos resultados porque yo soy súper mala para la rutina, sobre todo de noche. Todavía la rutina de día es la que se me facilita, pero por alguna razón la de noche como que me pesa más. Pero juro que voy a tratar de implementarla más seguido. También en esta sección estoy integrando lo que son perfumes. Como saben, sobre todo las personas que tienen tiempo aquí en el canal, yo no soy una chica que sea adicta a los perfumes y mucho menos. Tengo perfumes originales, pero sí que me gusta comprar colonias, fragancias, que como ya se lo están imaginando también son de Arabella. Mi favorita de esta marca definitivamente es Rose Diamond. Esta que en sí es una colonia para dama, ya se las he mostrado anteriormente. Quiero que vean este hermoso empaque. Además de que tiene un olor súper delicioso. Es una combinación entre dulce, un poco frutal, pero es de estos olores que no son súper escandalosos, sino que son muy discretos. Pero eso sí, el olor es súper duradero en la ropa. Lo llevas todo el día. Y el segundo perfume, bueno, por así decirlo, es este. Que en sí es una fragancia para dama. Como pueden observar, se llama Black. Este tiene una combinación de ser un poco guótico por la calavera o chica mala y elegante. Vean nada más qué precioso empaque tiene. Y este también, a pesar de la apariencia, tiene un aroma bastante dulce y frutal. Este también es otro que es un aroma discreto, pero que obviamente si pasan personas cerca de ti van a poder percibir este olor súper bonito. También no son colonias o fragancias muy caras, pero sin embargo considero yo que para hacer con las 3B son bastante buenas. Y bueno, de esta sección es todo. Ahora sí pasamos a lo que ya tiene que ver con el canal y son con las herramientas para el maquillaje. La primera que les muestro es esta esponja de microfibra de la marca Clean Color que como ya se lo imaginan es un dupe a la esponja de la marca Juno & Co. Les soy honesta, no sé exactamente en qué precio está la esponja de esa marca, pero lo que sí les aseguro es que está más elevada de precio que esta que es de Clean Color. Como pueden observar, pues está nueva, no me he animado a usarla. Obviamente sé que tarde o temprano tengo que estrenarla, así que bueno, ya más adelante les estaré contando qué tal me va con esta esponja. Y bueno, esta la conseguí por tan solo $60. Otras cositas que voy a agregar en esta sección definitivamente tienen que ser las pestañas postizas. Así es, he comprado estas que son súper económicas, pero lo que me agrada es que se ven súper naturales en los ojos. Tengo estas de la marca May que me costaron $25 pesos y son en el modelo 3D16. Y estas que tengo a mi izquierda que como pueden observar son dos pares que tan solo me costaron $35 pesos. Estas son en el modelo 3D03 y son de la marca Angier. Están muy bonitas, de hecho ya un par lo he estrenado y vaya que se ven súper bonitas en los ojos. Y amigos, ¿qué creen? Ya se me estaba pasando por completo. Decirles que en esta sección también estuve adquiriendo solo una brocha. Ahorita les cuento por qué las otras no. Esta que ven aquí es una brocha bastante gordita, la cual uso principalmente para sellar todo mi párpado. Ya saben, para la prebase de ojos o el corrector. Aunque también me sirve perfecto para realizar el contorno de mi nariz. E incluso creo que sirve para aplicar el iluminador en el pómulo o en zonas demasiado específicas. Les soy honesta, ya no recuerdo de qué marca es, pero sí que me costó súper económica, tan solo $25 pesos. Ahora, estas tres brochitas en color rosa, a pesar de que ustedes las vean como de no sirven de nada, créanme que sí sirven de mucho, incluyendo esta que es el aplicador en esponja. ¿Saben para qué nos ayuda? Para aquellas sombras que son en un acabado brilloso, les da más intensidad y como agarra más producto, pues lo podemos compactar a pequeños toques en el párpado. Ahora, disculpen que esta brocha esté sucia, pero es evidente que la utilizo. En sí es para los labios, pero yo la utilizo para los ojos, sobre todo para dar puntos de luz en zonas estratégicas de los ojos, o por ejemplo para hacer un delineado en sombra, lo que es en el nacimiento de mis pestañas inferiores. Y por último, esta brochita lengua de gato, la cual utilizo para aplicar el corrector en la zona de la ojera, o también para hacer el cut crease o el medio cut crease en los párpados. Y bueno, ustedes dirán, ¿estas brochitas no las compraste? No me las estuvo regalando una señora, no recuerdo si ya se las mencioné antes o si no, bueno, se los digo. Es una señora con la cual he comprado algunas cosas de maquillaje, y por cada compra me llega a regalar pequeñas cositas, y entre estas, pues bueno, fueron las brochas. Y por esta sección es todo. A continuación pasamos a cosas súper variadas de maquillaje, son muy poquitas, así es que por esa razón decidí juntarlas en una sola sección. Comenzamos primero con el corrector de L'Our, el famoso All Nighter en el tono almond. Este corrector, sinceramente, para mí es un poco elevado de precio, no tan exagerado, pero sí debo de recalcar que me salió aproximadamente en unos 100 pesos. Y además déjenme decirles que este en sí lo compré en diciembre del 2018, pero no sé por qué razón no lo incluí en el video de compras acumuladas de julio a diciembre del año pasado, pero bueno, es por esa razón que apenas hace su aparición. Ahora, a pesar de que ya tiene bastante tiempo conmigo, aún le queda bastante producto, y me encanta porque es un corrector de buena cobertura, se difumina muy bien, y lo que más me gusta es que se puede sellar ya sea con polvo compacto o con polvo suelto, y otra cosa es que no te genera líneas falsas, como si ya tuvieras patitas de gallo o algo por el estilo. Ahora nos vamos a el área de las cejas, y les voy a estar mostrando esta brow mascara de la marca Cat's Eye. Como lo dice su nombre, es una máscara para las cejas, es en el tono brunette, y si no mal recuerdo me costó 35 pesos. Este producto me gusta porque con poquito ya tienes bastante para maquillarte toda la ceja. El único inconveniente que le veo es que como es un cepillito, se viene con él bastante producto, entonces sí o sí debes de limpiarlo alrededor del contenedor para quitar los excesos, y también es necesario utilizar una brocha aparte, para que el producto quede en la zona de las cejas únicamente. Ahora, lo que sí me he dado cuenta es que no es contra agua o resistente al agua, así que eso lo digo para que lo tomen en cuenta, pero de ahí en fuera es un producto que te puede durar bastante tiempo, siempre y cuando no tenga contacto con el agua. Lo siguiente para las cejas es esta cera en gel, la cual compré en Arabella, les voy honesta, ya no recuerdo el precio, pero la verdad es que es un producto que sí me gusta, aunque siento que no seca, entonces sí es necesario sellarlo con un producto en polvo, obviamente una sombra para las cejas, pero de ahí en fuera me gusta porque sí cumple con su cometido de dejar los pelitos en su lugar. Ahora, vámonos un poco más al área de los ojos, y les voy a estar mostrando este delineador igual de la marca Cat's Eye. Este, si no mal recuerdo, me costó $25 pesos, es en el tono 02 beige, y como se lo pueden imaginar, este yo lo utilizo para la línea de agua, ya que me gusta que mis ojos se vean pues muy despiertos y obviamente más grandes. Lo que les puedo decir es que sí es un buen lápiz, aunque no está tan cremosito a comparación del de la marca IM, pero es un buen lápiz. Ahora nos vamos a lo que es los párpados, y aquí les voy a mostrar dos sombras. Esta que es de las Jelly Junkie de la marca Clean Color, esta es en el tono Melrose, y también me la estuvo regalando la señora que les mencioné ahora sí antes, con la que he estado comprando maquillaje. Esta sombra me gustó porque tiene un acabado súper metálico, además de que también se puede utilizar como delineador. Y otra cosa de la marca Clean Color, son de sus famosas sombras líquidas Megawatts, esta me parece que es en el tono Home o Howie, está muy bonito, les soy honesta, yo no tenía pues pensado adquirir este tipo de producto, pero bueno, ya que me lo regalaron, obviamente lo acepté con gusto. Lo que les puedo decir es que es bastante translúcido, translúcido, entonces puede servir como un tipo eye topper, es decir, te pones la sombra en el párpado, y encima a toquecitos aplicas este producto, para que le dé un acabado más metálico, aunque también sirve, por ejemplo, para aplicarlo lo que es en el lagrimal, y les juro que se va a ver muy, muy bonito, y sobre todo muy iluminado. Ahora nos pasamos a la sección de los labios, y aquí sí estuve comprando unos labiales, que son los tintamate de Bisú. Como saben, este año ellos lanzaron 5 nuevos tonos, de los cuales yo solamente adquirí 4, lo que fue el tono 16, Lujuria, que definitivamente es mi favorito de los 4, el tono 18, Pecado, que de hecho es el que llevo ahorita, nada más que lo combiné con un brillo también de la marca Bisú, en el 02 Jasper. El tercero es el tono 15 Fidelidad, que a pesar de ser el más claro que me compré, aún para nosotras las morenas, se nos ve muy bien, sin dejarnos aspecto como de enferma. Y por último, adquirí el tono 19 Romance, que este es un nude perfecto, también para quienes somos de piel morena, y el costo de cada uno de los tintamate, fue de 50 pesos. Bueno, sé que esto como tal, no es de maquillaje, pero lo quise incluir aquí, ya que también la señora me estuvo regalando, este esmalte de la marca Ibli, que como pueden observar, es en un acabado tornasol, de hecho este ustedes, lo pueden aplicar, encima de un esmalte, de color ya sea un tono azul, morado, inclusive con un plata, y encima con estos glitters, se va a ver súper bonito. Y por esta sección es todo. Bueno, pues por fin hemos llegado a mi sección favorita, y también la última de este video, como ya vieron, pues es la de paletas de maquillaje. Como se los mencioné antes, últimamente todo lo he estado adquiriendo, con un matrimonio exactamente, que tiene un puesto que ponen en cada tianguis, y sí, ya sé que va a haber gente que va a empezar a decirme, ay, ¿cómo es posible que tu maquillaje sea de tianguis? O sea, qué corriente. Yo nada más les recuerdo, que el maquillaje económico, que se compra en el centro de la Ciudad de México, es exactamente el mismo, que los revendedores de otros lados, de igual manera compran, solamente que ellos los venden en su puesto. Y bueno, ya habiendo aclarado esto, vamos a empezar. Primero tengo la Eye Bloom de Beauty Creations. Como saben, a principios de este año, sacaron la colección Bloom Collection, valga la redundancia. Esta paletita me costó 130 pesos. Les soy honesta, yo no tenía para nada contemplado, adquirir algo de esta colección, ya que no me había llamado la atención, pero mis hermanas me convencieron de comprarme, por lo menos, lo que es la paleta de sombras. La verdad es muy bonita, lo que son las sombras metálicas, tienen muy buena pigmentación, pero definitivamente, es una paleta, que no se puede utilizar, por sí sola, ya que necesita, más variedad de sombras, en acabado mate. Pero de ahí en fuera, sí es una paleta, bastante bonita. La siguiente paleta, que adquirí fue esta hermosa preciosura, de la marca Adara París, es la famosísima Harmony. La verdad es que yo no entiendo, por qué no hizo tanto revuelo, aquí en YouTube México, ya que es una paleta, que a mi muy humilde opinión, está bastante bonita. Déjenme les muestro, los colores de la paleta, es preciosa, y es de hecho, la segunda, ven que primero sacó la Eyeshadow Pro Palette, después viene Harmony, y al último sacaron la Wonder Forest, que es una que viene en un empaque holográfico. Y bueno, déjenme decirles, que esta paletita, ya la he usado, me gusta mucho, y de hecho, quiero hacerles una reseña, junto con una comparación, con su antecesora, la Eyeshadow Pro Palette, porque siento que hay algunas diferencias, bastante interesantes. De todas maneras, si ustedes quieren que haga ese video, por favor, coméntenlo en su comentario. Ah, y el costo de esta paleta, fue de $260 pesos. Ahora regresamos a Beauty Creations, porque sí, como ustedes se lo están imaginando, estuve comprando la Seduzmi, o Seduceme, de la marca. Déjenme decirles, que esta paleta, sí me gustó, en su totalidad, aunque yo esperaba, algo diferente, porque creí, que los tonos de la paleta, iban a ir a juego, con el empaque, pero bueno, al final, sí es una paleta, que me sigue gustando, lamentablemente, no la he utilizado, así muchísimo, todavía me falta, la mayoría de las sombras, pero, lo que es verdad, es que he usado, las sombras más icónicas, que son estas dos, también he utilizado, creo que todas las mate, a excepción del color lila, y de las metálicas, he ocupado, un poco del plata, este color, y me parece, que el tono romance, y hasta ahí, disculpen, si esta se ve un poquito rara, pero, por accidente, le metí la uña, me dolió mucho, cuando hice eso, pero bueno, no pasó a mayores, y si no me equivoco, esta paleta, tuvo un costo, de 150 pesos, ahora, vamos con las siguientes, dos paletas, y se las muestro, al mismo tiempo, porque, son, las primeras, que tengo, de la marca, Root Cosmetics, y digamos, que es una colección, completa, que yo compré, y me refiero, a las, The Lingerie Collection, lo que es, Naughty Nights, y Romantic Nights, como saben, ya también, tienen tiempecito, que salieron, estas paletas, pero, me siguen, enamorando, creo que, estas son, el mayor ejemplo, de los dos estilos, que hay, en el mundo del maquillaje, las personas, que les gustan, los maquillajes, bastante vibrantes, coloridos, y dramáticos, y a quienes, les gustan, los looks, más tranquilos, más neutrales, donde, si te quieres ver, arreglada, pero, pasando, un poco, desapercibida, pero, no importa, cual paleta, sea, creanme, que ambas, están, de lo mejor, y creanlo, o no, la paleta, que más, he usado, es la colorida, y déjenme decirles, que me ha dejado, un muy buen sabor, de boca, ahora, el precio, de cada una, de estas paletas, fue, de 270 pesos, y antes, de que me comiencen, a decir, ay, es que eso, está muy caro, y que no sé qué, bueno, recordemos, que los revendedores, tienen que subir, el precio, para, obviamente, sacar ganancia, para la inversión, entre otras cosas, y bueno, esta paleta, que es la neutral, me gustaría probarla, más tiempo, pero déjenme decirles, es que, con que, ya me haya ido, muy bien, con la colorida, la verdad, tengo, muy buenas, expectativas, acerca, de la paleta, neutral, así que, vamos bien, con, Root Cosmetics, y si, ya sé que me falta, la tercera paleta, y claro, si Dios me lo permite, y se me da la oportunidad, voy a estar, adquiriendo, la tercera paleta, ahora, vamos con, otras paletitas, que también son, de una marca, que para mí, es nueva, pero que ya tenía, muchísimas ganas, de probar, la primera, que compré, es la Google Pop, de Amor Us, también tuvo un costo, de 270 pesos, pero digámoslo así, el precio es más justo, ya que es una paleta, más grande, y si no me equivoco, creo que tiene, 32 sombras, irónicamente, no he estrenado, esta paleta, pero tranquilos, porque ya sea, por un tutorial, o en, lives, o en vivos, que estoy haciendo, por mi Instagram, la estaré, estrenando, y próximamente, pienso hacer, lives de maquillaje, ya sea, aquí en el canal, o en mi página, de Facebook, para que vayan, y me sigan, la segunda paleta, que compré, de Amor Us, definitivamente, es la, Cake Pop, que de hecho, esta es la paleta, que a mí, más me interesaba, de esta, también, no he ocupado, muchas sombras, solamente, dos, si, ya sé, es algo, muy, muy cagado, la verdad, y, las sombras, que estuve ocupando, fue esta, como tono de transición, y, este tono, bastante interesante, que me gustó, porque tiene una textura, bastante cremosita, y te deja, un brillo, muy bonito, en el párpado, pero, como les dije, no se preocupen, ya va a haber tiempo, de poderlas, ir estrenando, de poco a poco, ahora, vamos a pasar, a la siguiente paleta, que, créalo o no, esta, no tenía para nada, planeado comprarla, si, llegamos al punto, en el que, Maggi, está tratando, de justificar, sus compras, pero, en serio, no estaba en mis planes, adquirirla, sin embargo, para empezar, me la dejaron, en tan solo, 100 pesos, y también, es una marca, que tenía curiosidad, por probar, y me refiero, a la marca, Cicolor, con la paleta, Unisex 1, esta marca, también es económica, y se caracteriza, principalmente, por hacer, dubs, de paletas, que son de alta gama, esta es la paleta, como pueden observar, en su mayoría, tiene colores, neutrales, pero que están, bastante buenos, de esta paleta, he probado, cuatro sombras, o tres, no, mentira, tres, la verdad, es que, me ha ido bien, son pigmentadas, y hasta el momento, siento que, no han sido, super polvosas, así es que, Cicolor, vamos bien, a continuación, les muestro, nuevamente, dos paletas, al mismo tiempo, y si es, porque adquirí, la colección completa, como ustedes, ya se lo han de estar imaginando, así es, conseguí las Splash of Hues, de Beauty Creations, como saben, son las primeras paletas, de la marca, con colores, super vibrantes, cada una de las paletas, tuvo un costo, de 150 pesos, y bueno, estas paletas, ya las he usado, y la verdad, que me han dejado, también, con un muy buen sabor, de boca, de hecho, por mi Instagram, hice un en vivo, usando estas paletas, por aquí, en la pantalla, les voy a dejar, la foto, del look final, obviamente, de los ojos, y les puedo decir, que en serio, me gustó, ese look, como no tienen idea, y también, les puedo decir, que Beauty Creations, se ha puesto, bastante las pillas, a continuación, vamos, con la siguiente paleta, que también, no tenía pensado, comprarla, y si, aquí vamos, otra vez, Marilyn, tratando de justificar, sus compras, pero, la realidad, es que, se me atravesó, esta hermosura, pero, también, déjenme decirles, un pequeño detalle, creo, que, como unas, tres semanas, después, de que, yo adquirí, esta paleta, la marca, de Amor Us, en su página, de Facebook, estuvo publicando, un video, donde, hacían referencia, a las diferencias, un verso, sin esfuerzo, de, la paleta, original, de Amor Us, y la que no lo es, bueno, yo me di cuenta, que la que yo tengo, pues, no es la de Amor Us, para aclarar esto, me di cuenta, porque, no, no es una paleta, naked, sino que, literal, viene el logotipo, de Amor Us, pero, el que está arriba, en el espejo, la diferencia, es que no tiene, corazoncitos, ahora sí, continuemos, pero, sin embargo, les puedo decir, que, ya la he usado, aproximadamente, he utilizado, como unas 6 o 7 sombras, no me ha hecho nada, y la verdad, es que yo no tengo, ningún problema, con esta paleta, mientras, a mí no me suceda nada, y no me afecte, yo la voy a seguir usando, y, esto, bueno, decidí, contárselos, porque, ya saben, que yo, ante todo, soy sincera, con ustedes, y, enseguida, pues, si ustedes, ya son de más tiempo, de mi canal, saben, que no es la primer paleta, que he usado, es decir, que no sea, original, entonces, bueno, esto, para que tengan el punto, a considerar, ¿vale? Y, bueno, pues, esta paleta, me salió, en tan solo, 180 pesos, y ahora, sí, vamos, con la última, pero, no menos importante, y, por lo tanto, también, es la última compra, de este video, y, es esta preciosura, de la marca, Ocalan, como pueden observar, es la famosísima, Cryptic, así es, como ya lo pudieron, observar, en el empaque, es una paleta, totalmente, inspirada, en la, New New, de Huda Beauty, esta paletita, ya la he usado, inclusive, el corrector, que trae, estuve, ocupando, el tono, cremita, estas dos sombras, metálicas, este tono, rosa, palo, o palo de rosa, de transición, también, este color, que es el más, oscuro, de la paleta, también, este color, metálico, y, dos, los dos, glitters, prensados, y les puedo decir, que me gusta, bastante, recuerden, que también, Ocalan, se caracteriza, por hacer, dubs, de paletas, de alta gama, de hecho, esta sería, la cuarta paleta, que tengo, de Ocalan, y les puedo decir, que me encanta, siento, que tiene, una calidad, buena, que sus sombras, si son polvosas, pero son pigmentadas, y se quedan, en el párpado, las puedes trabajar, muy, muy bien, y lo que más me agrada, es que no son de esas sombras, que se queden, a parches, y bueno, pues esto, ha sido todo, y, antes de continuar, esta hermosa paletita, tan solo, me costó, 220 pesos, ahora, así, como les iba diciendo, esto ha sido todo, por este video de compras, espero, que no les haya, aburrido, recuerden, que esto, lo hago, solamente, por mero, entretenimiento, y si ustedes, quieren ver, próximos looks, con algunas, de estas paletas, o reseñas, ya que, algunas de ellas, como se los mencioné, ya también las he usado, por favor, me lo dejan saber, en sus comentarios, recuerden, que los y las quiero muchísimo, y que nos vamos a estar viendo, en el próximo video, bye,